Al realizarse en el mes de octubre la 13ª edición de la Convención Mundial del Chile en Campeche, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, José Bersunza Novello, mencionó que se busca que Campeche sea el líder de la Lista Nacional de Producción del Chile Habanero. En lo que estamos buscando, en el caso específico del Chile Habanero, es posicionar a Campeche como el principal productor de México en el Chile Habanero. Para lograr lo anterior, se necesita adquirir el registro del producto bajo la denominación de origen peninsular, situación en la que también se trabaja. Mientras tanto, Campeche a través de la SEDECO se prepara para estar listos para desarrollar objetivos en las mesas de negocios que se establecerán en la Convención. Estamos trabajando muy fuerte con el Secretaría de Desarrollo Rural y con los productores en general para estar preparados con una buena producción y con una estrategia alineada entre todos para que en las mesas de negocio podamos tener resultados positivos. La Convención Mundial del Chile es un evento que se ha realizado desde 2004 en diferentes estados de la República como punto de reunión para la comunidad científica, comercial, agrícola e industrial del Chile en México, pero también involucra la participación de otros países. Entre los temas que se abordan en la Convención son Horticultura, Fisiología, Patología, Nuevos Genotipos, Producción, Economía, Calidad, Comercialización y Exportación, entre otros. Para la realización de la Convención en este 2016, el titular de la SEDECO aseguró que en breve se dará a conocer la imagen de la reunión y los días a llevarse a cabo. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias. Gracias. 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 Gracias.